Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, me habéis preguntado cómo podemos hacer en la home de nuestra página de libros o librería, cómo podemos hacer que además de añadir libros, además de añadir un artículo con imagen y texto, si hay posibilidad de añadir también un vídeo que queramos y añadir un texto de ese vídeo. Vale, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo os voy a enseñar cómo hacerlo de forma manual para que podáis añadir a través de un widget este bloque dentro de la página principal de nuestra web librería hecha con la plantilla AutorPro de Génesis. Vale, ¿cómo lo he hecho yo? Pues de una manera muy casera, pero yo creo que es muy funcional. Y en lo sí, fijaros, como veis, si voy un poco más arriba, aquí tenemos lo mismo, que ya hemos visto cómo se hace a través de los widgets que vienen preparados especiales para la plantilla AutorPro. Pero en muchas ocasiones querremos añadir algo de lo que no esté preparada la plantilla. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Bueno, lo primero que he hecho es irme a YouTube, coger el vídeo que quiero añadir, y muy sencillo, simplemente compartir, insertar, y le he dado un tamaño, a ver que lo vea aquí, le he dado un tamaño de 580, aquí está, que viene por defecto, 560 por 315. Si quisiera cambiarlo, recordad, esto es muy simple, pero bueno, aquí podéis poner el tamaño que queréis, y este código se actualiza solo. Vale, una vez que ya sé que quiero añadir este código, me lo copio, me copio este código, y dentro de los widgets me voy a apariencia, widgets, y aquí elijo en la zona que quiero poner el vídeo. En este caso, en mi caso es en la zona front page 5, y aquí, como os digo, no hay ningún widget que se asemeje a lo que quiero, por lo que me cojo el widget texto, que para mí el widget texto es equivalente a un comodín, porque yo aquí puedo añadir lo que me dé la gana. Entonces aquí, lo único que he hecho es lo siguiente, es añadir el código que me da YouTube, es esto de aquí. Entonces, fijaros, lo voy a quitar, y voy a pegar el que me da YouTube, que es, a ver, que me he confundido, voy aquí, 580 es el tamaño que yo tenía, y me cojo este código, me lo copio, y lo voy a añadir aquí. Vale, lo pego aquí. Vale, si os dais cuenta, antes de añadir este código, yo ya tenía un HTML, que es para que aparezca el vídeo flotando a la derecha. Entonces, voy a quitar todo el código, para que veáis cómo funciona, y cómo se añade. Entonces, a ver, que me lo voy a, lo vamos a hacer aquí en un momento. Entonces, recordad, me copio este código, y lo pego aquí. Y debajo voy a poner un texto de prueba, que es el que quiero que aparezca a la derecha. Quiero primero un título, que lo voy a poner aquí de cualquier manera, por ejemplo, este vídeo mola, en vez de un, este vídeo mola, y debajo voy a poner un código, un texto de prueba, para que veáis cómo quedaría. Entonces, me voy a coger un texto cualquiera, y lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar aquí. Y poco a poco os diré cómo se coloca. Vale, si yo hago clic en guardar, en vez de este resultado tan chulo que tenemos, todavía no lo hemos conseguido, por lo que vamos a ver algo bastante peor que esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo vemos aquí, que simplemente tenemos un vídeo, y debajo, de cualquier manera, tenemos este vídeo mola, y tenemos el texto. Pero no queremos esto, queremos que esto sea un titular, y debajo, y aquí a la derecha, queremos el otro texto. Vale, pues vamos paso a paso. Lo primero que voy a hacer es, el código del vídeo, voy a añadirlo dentro de una caja, y para crear una caja en HTML, es crear un div. Entonces, aquí abro el div, y aquí lo cierro. Vale, y entonces lo que voy a hacer es que esta caja esté flotando. Entonces, pongo aquí, style, igual, comillas, float, left. Y además, ahora pongo punto y coma, y voy a ponerle un margen, que se pone margin right 20px, para que se separe el texto, y no esté pegado al vídeo. Entonces hago clic en guardar, y si ahora recargo, vais a ver cómo va tomando forma. Recargo aquí, y veis que ya se me ha puesto a la derecha el texto, flotando, y con este margen que veis aquí, que es el margen de 20px píxeles que le he añadido. Vale, ahora lo que quiero es que aquí esto esté como un titular, en vez de estar de esta manera. ¿Cómo se hace? Pues vale, yo ahora, igual que he creado este div aquí, me gusta crear otro div, que es una caja, que rodee a todo el código, todo el texto que esté a la derecha. Por si necesito hacer algo, que yo tenga una caja que lo recoja. Y este vídeo mola, lo voy a poner como un titular, h2, y abro h2, y cierro h2. Y lo que le voy a decir es que quiero que este título, h2, tenga un estilo, un style, de font-side, o sea, de tamaño de fuente, grande, y para eso voy a ponerle 48px, y punto y coma para separarlo, y voy a poner text transform, para que el texto se transforme a mayúsculas, y eso se pone con upper case. Vale, si yo ahora recargo, hago clic en guardar, vais a ver que este vídeo mola, es un título, por lo que se va a separar del otro, y además que está en mayúscula, y con un tamaño de 48px. Aquí lo tenéis, se ha puesto grande, y ya tenemos el texto como yo quiero. Veis que me aparece, es un título muy parecido a lo que tenemos aquí, y debajo tenemos un párrafo que hace referencia a lo que yo quiera, y luego en vez de una imagen, un vídeo. Aquí lo podéis ver. Entonces, de esta manera tan sencilla, podéis añadir vídeos en vuestra página principal de vuestra plantilla de librería. Os puede servir, imaginar que estáis haciendo resúmenes del vídeo, de los libros en vídeo, se han puesto muy de moda, y es algo que está funcionando muy bien, y de esta manera podéis ponerlos en la página principal. Espero que el tutorial os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!